hola hola les te bendiga me alegra saludarte soy dina castaño y te quiero invitar a que visites mi canal de dinarte para que? para que aprendas a hacer muchas decoraciones para tu hogar y para tus diferentes eventos y algo importante para que con tus propias manos puedas hacer estas manualidades y puedas regalar y también puedes vender así que te espero en mi canal suscríbete al canal